Prueba de que no se caiga en la cámara porque este carro tiene el Telfi Frown. You know me, el Telfi Frown. Dos de la mañana, estamos en Manhattan. Viste, está aquí en la cuadra. Mi amigo el GPS, estamos buscando en los Chocking Town. Rescata. Cuarta temporada. Viste, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mike Cybertronic! ¡Muy bien! ¡Como es Couture! ¿Como estas, parr? ¡Muy, primo ahí! ¿Estas cansado? ¡Maja, mi dedo! ¡Si esta golpeado, bro! Y yo tengo esta cámara prendida por si acaso el encabinado, por si acaso no, por si acaso sí, por si acaso no, en el manjateo con el slow. Eso es lo que hay, bro. Ah, bueno. Así empieza él. Esto... Agarro aquí. Qué culo de lente. ¿Y dónde conseguiste ese Rocky? Aquí hay una tienda que es mi tienda favorita que se llama B&H. Ah, me dijeron que fuera para allá. Esa es la que nos dijo, ¿te acuerdas? Esa es mi tienda favorita. Yo puedo estar todo el día ahí. Mira, el carro ya está prendido. Eso siempre me ha pasado. Primero, yo manejo burdemal. Segundo, bienvenidos a Nueva York. Corrección final. Slow, Goyo, yo soy Cotun y este es el encabinado con parte de Chocking Town por aquí por Nueva York. Eso es lo que hay. Rescata. Llegó la que faltaba, la reina del combo. La que saca pelotos los calvos. Esa es mi mamá que le mete al rapeo. Ay, pinta la pinta a la que yo te la coloreo. Vámonos por el mambo que yo tengo la sazón. Eso que pasó fue la primera caída de la cámara, para que sepan. Eso es lo que hay. Aquí están los hermanos Martínez. Sí, los hermanos Martínez, sí. Y desde cuando ustedes dijeron, mira, yo creo que tú y yo somos buenos músicos, vamos a hacer un grupo juntos, o empezaron siempre con el grupo, o de repente en el colegio hacían unas horas de teatro y estaban juntos, o cuando hubo la conexión de los hermanos Martínez. Bueno, en Buenaventura. Nosotros estábamos chiquitos. Eso fue hace, qué fuso, hace muchísimos años ya. Y Goyo escribía las canciones en español y yo las traducía en inglés. Tú le pedías que ahora es lo que... Pero yo no sabía nada de inglés. Yo cogía el traductor y lo hacía palabra por palabra. ¿Buscando tu puesto ahí, no? Sí, buscando ya mi puesto. Pero ya después... En Buenaventura, ahí es donde está el Choco, ¿eh? El Choco. El Choco. En Buenaventura es como una parte del valle, que es un departamento, y el Choco es otro departamento. Nosotros somos de Condoto, de un pueblito que queda como un lado de un río. Y bueno, allá pues que nacimos y vivimos una parte del tiempo, porque también vivimos en Quip 2 y en Buenaventura. Yo creo que por eso, como viajamos por todo el Pacífico, yo creo que eso es lo que hizo que nos encontrábamos. Y ahorita están en Bogotá. Sí, ahorita estamos en Bogotá. Se fueron para la ciudad capital, donde se mueve el merequeteño, como quien dice. En la nevera. Donde está el power. ¿Dónde está el power? Yo le digo una canción que... más rock and roll que Bogotá en la noche. Más rock and roll. Está difícil Colombia, Bogotá en la noche. ¡Eh! Palabra cierta, cuando hablamos de cosas peligrosas, ¿eh, no? Esto se pone así. Pero está difícil Latinoamérica, pero Colombia como tal, porque... y no para hablar de un tema político, pero Colombia hace 10 años era algo... muy... duro, pesado. Pero ha como bajado un poco, ¿cierto? Sí, ahorita las cosas están bien, se puede estar más relajado. Doy un ejemplo claro, por ejemplo, Medellín era intransitable 10 años atrás, y ahorita un paraíso. Medellín era una ciudad, una ciudad de las que yo me siento en plaza aquí. Medellín, sí, a mí me encanta Medellín, nosotros estuvimos en la Feria de las Flores, salud a Lempra y todo el combo que está trabajando el hip-hop allá en el medallo, parce. Pero ya se puede decir que Choquintown es un grupo colombiano, sí, pero ya Choquintown es un grupo internacional de exportación, de sellos, ¡chac, chac! Los merecedores del Grammy. Ay, mamá. Total. Y no ha sido fácil tampoco, o sea, estar luchando con las raíces al hombro, eso ha sido de las cosas más difíciles y de lo que nos sentimos orgullosos, porque con la imagen que nosotros manejamos y con el estilo de vida y lo que nos rodea tranquilamente podríamos hacer otro tipo de música, pero nos llama la atención nuestras raíces. pero una imagen bien estilizada y con un criterio postmodernista a nivel de diseño de categoría. Si no me creen, sigan a la señorita en su Instagram o sigan al panel slow en su Instagram para que vean el estilo de vestimenta que usa la gente de Choquintown. ¿Tu mano de obra es tu diseño, es tu creación, o cómo haces para siempre estar vestida con una ropa que no usa nadie? Pues realmente sí mando a hacer mi ropa, porque también cosas que usualmente las mujeres no buscarían, o sea, ropa de gente más adulta, o ropa usada a veces. Pero siempre con un estilo y particular. Eso es arte, yo siento que estoy como siempre comunicando a través del vestuario. Hablando de arte, también me estuvieron comentando de algo que están haciendo, están haciendo algo de películas, documentales, sus raíces, porque eso también es lo que ha traído Choquintown en su música. Siempre están resaltando de dónde vienen, de dónde son, de cómo se comen, de que siempre están en esa. ¿Cómo lo están reflejando en el cine ahora? Bueno, llegamos al Chocó, llegamos a nuestra tierra con una iniciativa bonita que se llama Chocit Films, y es como incentivar a los jóvenes a que cuenten historias a través del cine, a que aprendan a realizar, aprendan desde el libreto hasta la producción de cine, y ya a la grabación como tal, porque ya en estos días vamos a empezar, vamos a empezar nuestra primera grabación, y estamos ansiosos con eso. Qué bien, hermano. Y para las personas, supongamos que haya alguien en Latinoamérica que está viendo este programa encaminado, que de repente dicen, ah, pero esos locos de Chocintown, yo no sé quiénes son. ¿Qué video tú crees que ellos deberían ver ahorita cuando estamos pasando aquí por el Bridge de Queen, siéndose a Manhattan, y la cámara no se quiere quedar quieta? ¿Qué video tú crees que deberían ver Slow? Dímelo aquí personal, le he editado para que lo vean. Yo les recomiendo una canción de Chocintown que se llama De Donde Vengo Yo, ganadora del Grammy Latino del 2010. Rescata ahí el Grammy de los panas colombianos, vaya. Tremendo video. ¿Quién fue el director de ese video, bro? Bueno, ese video lo hicimos como veníamos hablando allá con Pana. Un personaje. Un personaje, un personaje, Lucas Silva. Lucas Silva. Se fue y viajó con nosotros y se metió toda esa travesía porque ese video, como lo ven, no tuvo nada de producción. ¿El Lucas Silva? Nada de producción, natural. Es un video hecho natural. Sí, aprovechamos las festividades de nuestro pueblo y lo hicimos ahí. ¿Tú crees que eso fue parte de, porque el Grammy lo ganaron como? ¿Mejor canción, mejor video? Mejor canción alternativa, pero fue justo de Donde Vengo Yo. ¿Y tú crees que tuvo que ver en la canción y el video la naturalidad o la manera como lo hicieron de Forreal? Sí, todo. Desde el mensaje de la canción que es que le estamos diciendo que somos orgullosos de Donde Venimos. Slow. Tú eres el productor musical de tu banda. Bien, amado. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesita una canción para que se gane un Grammy? Danos el tip, danos el truco. Bueno, sobre todo el respeto por la lírica y el respeto por la música. Y yo tengo algo muy bonito y es que no anteponer el mensaje a la música. Porque se puede llevar el mismo mensaje pero se puede tener una música agradable y una música que llegue muchísimo más fácil. Palabra cierta. Hablando de tener respeto por la lírica, en el 2005 exactamente, hace, no se que nos cuenta, yo fue la primera vez que me topé con la gente de Chocking Town en la tarima de la media torta del Parque Simón Bolívar en Bogotá, en Hip Hop para el parque y una de las cosas que a mí me impresionó además la sincronización que tenían estos manes en tarima es ver a esta morena rapeando hermano, yo sé que son las 2 de la mañana y estamos aquí en Queens, ¿tú crees que sería una molestia si tú nos regalas una capela de algo tuyo para que la gente sepa de lo que te estoy hablando yo voy una capelita de algo criminal ¿cuál sería? ¿cuál sería? la piensa si acaso usted lo conoce en el pacífico hay de todo para que goce cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adoren ok, eso da una conexión con un corrillo Chocó, Valle, Cauca, mis paisanos de Nariño todo este repertório me produjo orgullo si somos tantos porque estamos tan al cucho vuelo dejemos ese punto a un lado hay gente trabajando pero son contados ay, 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 para que vos sepáis una de las mejores MC que tiene Latinoamérica forma parte del grupo Chocking Town tiene un estilo particular de vestirse tiene una manera de pensar particular y por eso es que están donde están están ahorita en Nueva York están firmados por Sony tienen un Grammy están firmados por Sony estuvieron antes con otra disquera independiente se puede decir que es independiente National Record el señor Thomas Kukman ¿ustedes qué piensan? ¿fue un paso importante de National Record en su carrera para poder saltar ahorita en una disquera como Sony o para poder llegar ahora a otras fronteras? total yo creo que sí yo creo que National es una de esas disqueras que en el proceso de la vida de alguien funciona yo pienso que las disqueras siempre van a tener artistas entonces yo creo que no necesariamente uno tiene que estar en una disquera para salir adelante pero siempre uno necesita aliados los aliados son buenísimos yo llegué a ser muy buenos aliados y tú no crees en el proceso en que uno esté o sea en la época de la vida artística en que uno esté entonces empezando yo creo que a ningún artista empezando le queda bien tener una gran disquera porque es un artista que no va a tener credibilidad tanta credibilidad porque no tiene un proceso tú dices que son momentos primero hay que solo y después buscar un aliado pero en qué momento en qué momento porque los artistas tendemos a tener una confusión de que de repente buscar aliado es caer en la comercialización es caer en el mercado exactamente si es eso o es necesario si hace falta no lo que pasa caer en el mercado si vas a caer en el mercado si a mí una marca me dice me dice Chokip Town les voy a pagar tanto y ese tanto me va a servir para tener unas horas de estudio grabar mi video yo hoy me pongo con la marca ojo escoja bien la marca ¿qué entienden? o sea si es una ustedes escogieron bien su marca ¿no? si claro lo hemos visto representando la marca por ahí de las tres rayitas vale acotar Adidas exactamente perfecto ¿por qué? porque Adidas ha sido una influencia fuerte siempre para la música urbana entonces es una forma de uno identificarse claro entonces a mí me parece chévere de lo que pasa es si he estado estudiando muchísimo de lo que pasa en la fábrica de ropa y todo lo que o sea la insensibilidad que hay a la hora de contratar gente para que haga ropa y que no se les paga bien claro pero ya se escapa de nuestras manos uno lo comunica y lo que después de que estamos hablando de eso después que hicieron todas las palabras ciertas después que hablamos de los aliados hablamos de las marcas que aquí que estamos tres trascaditos ¿qué otro video tú crees que la gente debería ver? tuvieron un featuring importante varios featuring por decir ñejo por decir bueno les voy a dar con uno a que me hace recordar bueno en el 2005 estábamos con una persona que se llama Alessi Play y este año vinimos con algo fuertísimo que nos representa chirimía de calle esto es ritmo violento Chucky Town featuring Alessi Play eso les recomiendo aquí hablemos con el video estábamos hablando de los featuring nómbrame los tres últimos featuring importantes que tuvieron para que no se me escape ninguno el primero ahí tuvimos Alexis Play y por acá que por ahí ya el video Nini Nini Nash ¿qué significa? un notch es una persona que estimamos muchísimo que una persona de la historia bastante rap fanático del rap y del danzo de verdad y bueno fue un placer grabar con el caballero y esta ciudad tiene esa historia y no colaboramos con artistas porque nos vayan a ser famosos porque si no vibra por la vibra escúchame y lo que hicieron con Carlos Vives ¿eso fue un tema o fue solo un tour que estuvieron? hicimos una canción también con él ¿tiene video? sí, tiene video también nos invitó y nosotros hicimos unas partes y nos invitó a su tour también que se llama Más Corazón Profundo Más Corazón Profundo vamos a buscar algo o del video o del tour y lo vemos de una vez aquí por ahí algo muy bonito que es él sacó un DVD en la bahía Santa Marta un concierto lindo y ahí lo pueden pillar rescatemos ¡pucum! ¡pucum! regresamos eso es un trancadito porque estos manes tienen mucho trabajo para que los conozca otro video que también sé que están por ahí robando que es importante el featuring con Ñejo ya está al aire buena gente el Ñejo palabra cierta te lo dije Ñejo Ñejo cerró Ñejo fue el último capítulo de la temporada anterior aquí en Encaminado así que bueno mira por ahí vienen tus tíos que son los en Venezuela le dicen a los policías tus tíos como que esto es tu tío y te dicen no tío mío no ese no es mi familia pero bueno por ahí ya vienen mientras tanto vamos a ver el video de Ñejo y volvemos ¡pucum! 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 ok cuando me dijeron que me iban a explicar quién era Alex Alex Alexiz Place vamos a ver me dicen quién es él un poco y antes de eso una pregunta interesante que tengo en Colombia como tal hay una isla que se llama San Andrés ¿cierto? que ahí es de mucho danzo ¿cierto? y reggae al piso los mejores en el danzo para mí son los San Andrés yo yo conocí este eso me culturizó un poco sobre eso Benny Bajo yo fui muy amigo bueno soy muy amigo de Flaco Flow Melanina y cuando yo estaba con ellos Benny Bajo este habían varios artistas que él estaba produciendo por allá este y bueno ¿cómo se llama este? Jackson Stanley Jackson ¡Saludos! Stanley Jackson ese es como mi hijo qué bueno esta ley así que buena qué tipo tan buena vibra hermano nosotros estamos ahí con el del chamo es una persona ¿cómo sienten ustedes que está ahorita que pueden ver desde afuera la movida colombiana a nivel urbano urbano el rap y todo esto ¿cómo ustedes ven que está pasando en este momento? Colombia tiene el festival más grande de hip hop de Latinoamérica desde hace 20 años ¿te entiendes? algo tiene que estar pasando interesante por ahí por esos lares total en Colombia hay un movimiento de hip hop muy grande que yo los quiero mucho y creo que como que me enseñaron a querer mucho el rap y toda la cosa y creo que es uno de los festivales que va a seguir creciendo yo si les recomendaría a la gente que hace rap al parque si están viendo encaminados o a alguien que les chismosee por ahí a esa gente que por favor traten de traer artistas no tantos 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 sino un artista que uno diga este es el artista top que va a llenar y va a traer gente no solo del hip hop pero ¿qué tipo de artista? ¿tú crees que esos artistas son artistas más artistas americanos? porque yo creo que eso es uno de los festivales que ha traído más artistas americanos que uno quisiera ver pero estás hablando de artistas latinos estás hablando de qué tipo de artistas estoy hablando de artistas que llamen a que le guste a la gente obviamente que hagan un estudio que hagan un buen espíritu le gusta el hip hop pero también que también sean conocidos para que el festival crezca crezca más ¿ustedes fueron el último año que fueron al hip hop al parque ¿qué año fue? fue ese en el 2005 después nosotros estuvimos invitados cerrando si ustedes me dijeran para que la gente sepa aquí un concierto importante que ustedes hayan tenido en Colombia que la gente lo recuerde diga no mira Coturo en este concierto la matamos y vamos a un pedacito en YouTube lo vamos a poner ahorita ¿qué concierto puede ser? ¿en Colombia? ¿en Colombia o en todos lados? en todos lados un concierto que recuerden a mi me encanta un concierto que hicimos en Suiza ¿cierto? en Lowe en Gurt ¿dónde es eso? y eso está ahí y eso está ahí es una historia bonita Coturio es que nosotros llegamos y estaba tocando una banda super famosa de Australia y tenía la carpa supremamente llena y nosotros llegamos como que uy eso es rock nosotros tocamos el rap el mismo miedo siempre ¿qué vamos a hacer? bueno nos pusimos a improvisar abajo y cuando nos subimos teníamos esa carpa pero vuelta a un desorden cuando terminamos de cantar nos entregan un DVD y nos dicen aquí está su show lo habían grabado a cinco cámaras entonces ahí está el show por eso es que lo vamos a ver encaminado rescata ahí que lo tienen luego bajo las mangas oye Gurtel Festival Suiza de Chucky Town ¡Bum! ¡Bum! Tremendo video que nos vimos en Suiza ya para terminar este encaminado para que terminemos de relajarnos de la noche neoyorquina ¿cuáles son las proyecciones de Chucky Town? ¿cuántos premios más se han ganado? ¿cuál es el premio sentimental que quieren? ¿cuál es la meta? la meta de Chucky Town es llegar o sea seguir tocando nosotros somos somos fans de hacer concertos y tener mucha gente en los shows y fans del buen mensaje también llevar siempre un buen mensaje a través de la música contarle a la gente que seguirle contando a la gente que Colombia es más que coca marihuana y café como lo hicimos que somos pacíficos y seguirle diciendo al mundo que Latinoamérica también es afro que Latinoamérica no es esa Latinoamérica que uno ha visto como de un solo color sino que Latinoamérica es plurietnica y es multicultural ella es Goyo él es Slow Chucky Town faltó tostado que le mandamos saludos pero quién sabe fue Petronio que se lo llevó esto fue Slow Goyo encabinado mira Slow y tú no vas a tirar una capela antes y tú eres puro productor yo no tiro a capela que estoy en en guay relajado voy a hacer el freestyle improvisado encabinado sabes que lo hago hasta cantao y estamos gozando con costura encabinado dale así Goyo cómelo a gozar porque me llamaron aquí fue solo a improvisar hasta que se termine la memoria de la cámara vamos a gozar y a dormir en la recámara oye lo que lo que quiero ver borralo lo tenemos recomiéndeme tres artistas de Colombia o del mundo que ustedes sientan que 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 sea interesante que escuchemos yo y las personas que están aquí en encabinado tres artistas tres artistas bueno nos puse a pensar es que tengo varios no es que tengo varios bueno son tres nada más exactamente pero por ejemplo a mí me gustaría mucho que escucharan un grupo del pacífico colombiano que se llama el grupo Bahía grupo Bahía grupo Bahía número uno porque es un grupo de música tradicional ok que vayan con ese el grupo Bahía número dos número dos número dos número dos es que para donde los mando no yo si los mando a que conozcan la movida de los raperos del choco escuchen por ahí que leen por ahí alexis play que leen por ahí toda esa historia de rap en el choco entonces les recomiendo que busquen al play rap del choco si rap del choco y busquenlo por ahí como alexis play y por ahí van a conseguir y el tercero Goyo el tercero es que cual sería es un compromiso pero bueno es al azar pues igualito algo que estés estén escuchando que sea interesante para que nosotros escuchen mira que acaba de aparecer como cuando las cosas son quien son yo estoy escuchando ese idioma mira te digo el nombre el nombre exacto y es de donde para escucharlo esto ficha del álbum eso hace rato bueno yo siempre digo que hace rato no hace rato no había musiquita si no sigan sigamos ahí mientras yo y busquen pero hace rato no se hacía música de como de ese rap con esa calidad pero de donde es ese man es como mitad jamaiquino mitad gringo pero no es colombiana sea lo que puede ser ah vos estás yendo la colombiana tiene que ser de donde fuera me diste ¿no? si de donde fuera si me diste de donde fuera mira escúchame una cosa ya que estás ahí revisando tu teléfono y tal hiciste unos temas para el disco nuevo de Tego ¿no? no estoy haciendo un álbum con Tego de hecho pero un álbum nuevo pero en la cabeza con el álbum ¿no? no se vienen varias cosas con Tego tiene de hecho tiene buena relación pero en este álbum que sacó el ahorita tuviste participación en algunos beats no yo estoy abriendo un álbum nuevo y lo abrimos con un tema que se llama La Bendición ese sí y tú estás produciendo el disco completo de Tego Calderón te buscaron en Colombia para Puerto Rico ¿es rap? bastante es que estamos estamos como mira como se te pone la cara cuando dice rap así que bastante no es que estamos como en una sí es que estamos como en un en un momento en el que en el que vuelve lo lírico vuelve el rap vuelve el golpe pero de una forma bonita ¿sí me entiendes? ahí nos inventamos una cosa con Tego y es que en las dos primeras canciones que hemos hecho tenemos de invitado a un viejo que canta que es como un brujo y eso lo volvemos un beat claro y entonces estás gozando estamos gozando no estando que eso es el rap el rap te da la libertad de crear muchísimas cosas por eso mismo bueno ya que estamos como les digo anteriormente lo que pasa es que volví a prender las cámaras porque con estos manes provocan grabar dos encabinados pero ahorita sí ya terminando el encabinado ahorita de vuelta en Manhattan a los delagradecidos llegaron ayer de Puerto Rico se van mañana otra vez para Colombia pasaron una sola noche por Nueva York y nos dieron la exclusiva de este encabinado unas palabras para las personas Goyo y Slow los hermanos Martínez de Chocking Town una palabra para las personas que de alguna manera están escuchando o viendo este encabinado y están luchando por hacer algo con esencia dentro de lo urbano bien sea rap reggaetón danza el merengue pero que no han llegado que ustedes le dirían como Chocking Town en la posición que están ahorita bueno bro perseverar y seguir resistiendo y lo importante las barreras bro las barreras para afuera si me entiendes la música es la música y lo aprendo mucho y es una prueba la canción que hicimos con Apache si me entiendes eso es una prueba eso lo intencionalmente unimos el reggae con el hip hop del más puro e hicimos una vaina muy bonita entonces eso es una invitación a no crearse barreras ahí está Apache rapeando igual como el rapea ahí está la metralla ahora rapeando pero está el reggae ahí amenizando y Stanley Jackson metiéndole en el sentido reggaeero y bueno eso es una forma de mostrar que no han entendido esta barrera ahí están las palabras de Slow y mientras viene la palabra de Goyo vamos a un pobcito de ese video ¡Pum! hablamos con Goyo ¿Tú qué dices? ¿Algunas palabras? nada solamente chao y adiós besitos no a toda la gente que está viendo encaminados que lo sigan viendo que lo compartan que esto lo hicimos y en nada o sea estamos lo más natural posible los quiero mucho muy importante buscar en las raíces y en lo que uno quiere hacer lo que uno quiere hacer eso es importante seguir la intuición y a veces también escuchar y otra cosa importante que es lo que cómo me funcionó a mí no quiere decir que te funcione antes hay que crear una estrategia no a todo a todas las personas no les funciona tal cual no hay un manual no hay un mapa solo el único mapa que hay es trabajar y seguir trabajando trabajar 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 y seguir perseverando brother porque en el momento en el que uno para los sueños le cogen ventaja entonces Chocking Town encaminado y así nos vamos y así nos vamos